Salve el sol Salve el sol Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos Música Sale el sol en la mañana Quiero en tu ventana Penas y amor Sufrir y llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos Música 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 Música